Soy Ignacio Miramont, me hice a Nacho, juego de volante en gimnasia de grima de la pelota. Soy un jugador bastante intenso, tengo buena recuperación y me gusta jugar bastante con la pelota. Llegué al gimnasio a los 15 años con edad de séptima. Mi familia se compone con mi mamá María Ojoña Castro, mi papá con Emilio Miramont y mi hermano Bernardo de 12 años. Mi gimnasia me vino a jugar en el club de balompié de mi ciudad natal, Bolívar. Empecé a jugar en mi club de Bolívar, balompié, a los 4 años y empecé jugando de defensor. Soy jugador de fútbol porque tengo una familia futbolera y mi tío es el dueño de balompié y ahí empecé a jugar de chiquito. Admiro a Alejandro Paredes, jugador del PSG, porque es un jugador completo y me gusta su forma de jugar. Mi primer recuerdo en el fútbol es que iba de chiquito al club de balompié, la escuelita de mi tío, y ahí me empecé a enamorar del fútbol y empecé a jugar en la escuelita del fútbol. Mi jugador en primera fue ir contra talleres en febrero del 2021 y ingresé en el segundo tiempo. Mi sueño es afianzarme en primera, poder ser campeón con gimnasia, jugar en Europa y en la selección argentina. Vape Vuj SALUTOS X X X CC por Antarctica Films Argentina